Hola que tal amigos como están? Mi nombre es Yamana Gómez, bienvenidos a un nuevo video Bueno vamos a ver, este, vamos a ver como se hace una salsa porque la verdad yo no sé hacer salsas Voy a ver a mi tía como la hace porque ya me tengo una carrilla que aprende a hacer una salsa de mi esposo Entonces dije bueno voy a decirle a mi tía que me vaya enseñando como hacer una salsa porque yo no sé como se hacen La salsa es de tomatillo, le pone que tía? Chile de árbol y lo puso a cocer Puso a cocer los tomatillos y dice que los chiles se doran un poquito verdad? Si, pero son los chiles ¿Qué es el chile? Se le pone chile y ajo Chile y ajo, cebolla no? No No, no, no queda cara aquí grabado para cuando quieras hacer la salsa Ok, se pone poquito aceite en la cazuela y ya que esté caliente avienta los chiles la tía? Si Los chiles y el ajo No, el ajo no Ven, ok, echa nada más los chiles Ay tía que cura Mientras está cociendo los tomatillos Los tomatillos le está cociendo Chica, ya saben hacer salsas, comentenme aquí y enseñanme sus tips para ir aprendiendo a hacer salsa también yo Mami ¿Cómo ven? Yo te estoy aprendiendo porque yo una vez hice una salsa de tomate con chile verde y le eché ajo y me acuerdo que ese sabía puro ajo O sea, tú ve qué tía de la basura No me acuerdo Fueron No me acuerdo con tus ojos de che Yo solita lo hice porque nadie me dijo cómo Yo ahí al azar Yo nomás te agarraba y le iba echando todo No Se te quemen los chiles Porque se quema y sabe amarga Ah, ok Entonces nomás es dorado, dorado Más o menos Más o menos doradito Y huele bien rico Ay, sí Huele bonita Mi señora siempre me dice Estás haciendo salsa, ¿verdad? Ya lo vi hasta acá Me da como un olor como a cacahuate Siempre que se fría este tipo de chile Como el cacahuate en el costado Ándale Ya está quedando Y la apago porque no se quede Y esto lo licuó con el tomatillo Sí, esto se saca Ya le he hecho la zan Ahí están los tomatillos El chile Sí, eso me gusta Y lo cua Así queda la salsa Y no se le pone agua Solo se licúa todo, todo Y nada más Fácil y sencillo Ya miren Para la próxima la voy a hacer yo, chicas Se les voy a enseñar Voy a grabar cuando lo vaya a hacer También yo ¡Adiós! ¡Gracias! Bueno chicas, espero les haya gustado este video, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificación para conocer un nuevo video y les llegue a aviso, chicas, si ustedes quieren también hagan esta receta, esta muy buena la salsa, si queda un poquito picosita pero esta buena, les prometo que para la próxima yo voy a hacer la salsa, y voy a subir videos para que ustedes vean que también ya hago salsas, compartan aquí chicas este video y nos vemos en un próximo video, bye!